Hola, para mi experimento voy a explicar cómo funciona un extintor. Un extintor expulsa dióxido de carbono, que es más denso que el oxígeno, y no deja residuos para apagar el fuego, porque el fuego no puede estar encendido sin oxígeno. Para encenderlo mejor, he hecho un extintor con una botella, que lleva vinagre y el bicarbonato en una bolsita para que no reaccione antes de tiempo. Cuando los mezcle, va a salir el dióxido de carbono que apagará la vela. Bueno, esto se debe a que el dióxido de carbono elimina el fuego, porque el fuego no puede estar encendido sin oxígeno. Lo que hace el extintor es eliminar el oxígeno para apagar el fuego. No puedo.